Contento con el grupo que hemos armado, hay muy buena respuesta en lo físico, hay muy buena respuesta en lo que nosotros en la idea futbolística estamos intentando plantear. De verdad, jugadores muy inteligentes que agarran rápido el líder, entonces estamos tranquilos, ansiosos de que empiece el campeonato para ver cómo arrancamos, para ver cómo le damos forma a todo esto, pero estamos tranquilos con lo que hemos armado. Sabemos que Caracas es uno de los mejores rivales del país, de los mejores equipos en estructura, en equipos, en cuerpos técnicos, de verdad que es un equipo que siempre hay que contar. Sabemos que se reforzó bastante bien con jugadores en la parte defensiva, con algunos en la mitad de la cancha y en la parte de arriba de alguna manera también le dio. O sea que trataron de invertir en todas las posiciones, de hacer un equipo más equilibrado que el año pasado y de verdad que bueno, esperemos a ver, tuvieron una preparación óptima en Beijing, donde vienen haciendo bien partidos de preparación, no lo hemos visto, pero de alguna manera sabemos que es uno de los equipos complicados del campeonato y que vamos a tratar de ser nosotros bien ordenados, de tratar de estar bien concentrados, porque es un rival que siempre te genera posibilidades. Gracias.